Gran parte de las lechugas que se consumen en Santiago de Cali son traídas de otras regiones del país. Por eso el cuento de hoy es verde y fresco como las hortalizas que se están produciendo en el corregimiento de Dapa de una manera amigable con el medio ambiente y respetando el uso forestal del suelo en esta zona del departamento. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las lechugas, crespa, morada y romana están siendo cultivadas en Dapa, zona rural del municipio de Yumbo y esta producción es avalada por la autoridad ambiental debido a la forma en la que se está realizando. Aquí donde estamos el uso del suelo debe ser forestal, pero específicamente en este tratamiento que se le da al cultivo no se está haciendo uso del suelo, aparte de eso la infraestructura del cultivo hidropónico no permite que la lluvia caiga directamente sobre el suelo, o sea que me hace una barrera contra la energía que puede tener el agua y que me causa la erosión. Doña Jimena y Juan Pablo son amantes de la naturaleza y soñaban con poder desarrollar en su predio un cultivo que además de ser sano, no generara residuos para no afectar los recursos naturales del lugar donde viven. Teníamos poco terreno, queríamos un cultivo que fuera ecológico, que no dañara el medio ambiente, no dañara la tierra. Nosotros acá no hacemos uso del suelo, usamos una estructura sobre palos de madera que usamos, entonces además de que el cultivo cubre la capa vegetal no hace ningún daño al terreno. El cultivo hidropónico es un sistema donde las plantas no usan el suelo para lograr su ciclo vital y todos los nutrientes que necesitan se les suministra por medio de soluciones o caldos minerales que en el caso de Didapa son producidos en la misma finca. Nosotros compramos las semillas y las mandamos a germinar, esas plantas llegan a los 20 días de haber puesto la semillita, nosotros tomamos esas bandejas, sacamos las maticas y las ponemos en una espumita que es como un cubo de espuma, las sembramos en las piscinas y en las piscinas están por 15 días y luego las trasplantamos a los módulos. El empaque en el que se venden las lechugas es novedoso, pues va con la raíz en agua y esto alarga la vida de esta hortaliza permitiendo que el eslogan de esta empresa que es, vivas a su mesa, sea una realidad. Nosotros conservamos la raíz y cada planta va con su raíz, sus nutrientes. En el celofán amarramos la parte inferior de la raíz, va amarrada con una banda de caucho para que el agua se conserve y le pueda suministrar los nutrientes que necesita la planta. Ella le va a durar en el supermercado alrededor de 8 a 10 días, siempre y cuando la persona no le corte la raíz y la conserve parada en posición vertical en la nevera. Cada uno de los detalles para la producción de las lechugas en Didapa hace que además de frescas y saludables puedan obtener una certificación de calidad. Estamos buscando la certificación, el sello verde y hemos tenido el acompañamiento desde hace algún tiempo de la CBC quienes nos han dado todas las recomendaciones, vienen y nos visitan. La CBC avala cultivos, utilizan cero plaquicidas, aquí se ve que no se utilizan plaquicidas, es un cultivo meramente limpio y además de eso es novedoso por la forma en que se cultiva. Vuelvo y digo, no se hace uso del suelo. En Didapa, el agua que se consume para las lechugas es recolectada en el techo. El riego se hace por gravedad, se generan empleos en la zona y se producen lechugas libres de químicos. Sin duda, este cultivo hidropónico es un ejemplo de conciencia ambiental. Si desea más información, comuníquese al teléfono 626600 extensión 427 de la CBC en Cali. En Colombia, cada 6 minutos se pierde una hectárea de bosque, lo que significa 90.000 hectáreas al año. Los bosques se extinguen y con ellos, la vida de animales y vegetales que allí existen. Conservemos nuestros recursos naturales. De las 1.721 especies de aves que tenemos en Colombia, ¿sabes cuántas son endémicas? Entre 55 y 60 especies son endémicas de Colombia. Esto quiere decir que solo nacen aquí y no en otra parte del mundo. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.